¿Cómo ha estado con José Almaguer? Bien, echándole ganas aquí, no hay otra más que seguir adelante y pues ahora nos tocó hacer un tema romántico navideño que ya vienen las fiestas navideñas ¿Qué opinan? Perfecto, hace falta temas de navidad Temas de navidad El estilo mariachi Ahorita vamos a grabar un poquito para que vea la gente como trabajamos Así es que, acomódense ahí en el banco de los acosados Aquí está la cabina Aquí es donde vamos a grabar ahorita todo el rollo ¿Vos voy a bajar el lunes? ¿Vos voy a bajar? ¿Vos voy a bajar? Sí Por dos días ¿Vos voy a bajar? Los boños, los trajes y un día, llevo a las 6 y a las 8 de la mañana, hasta las 5 o 6 de la tarde ya, a alcanzar, a tomar una Tecate Light. De esas que dicen que cambian la personalidad. Después de una y media. Una y media. Me baila bien, ¿no? Ándale. Ándale. ¿Qué pasa? ¡Gracias! ¡Gracias! Saca tu gusto Pásate cinco así Son dos compases en la menor Ahí está Son 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 ¡Gracias! 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 ¿Cierto está? ¿Cierto? El otro miércoles ya lo tengo ocupado ¿Como hace estos dos? Sí. De este que viene hasta el otro No, 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 no. No, 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 no.